amigos bienvenido a un nuevo vídeo es lo que tenemos aquí pequeño camarón camarón gigante y por si porque las manos muchas veces no es una buena comparación me traje una cinta y aquí así medio doblito son 27 27 centímetros lo que mide 27 centímetros el camarón y pues no me lo quiero comer y traje un montón de chiltepín verdecito recién cortados otros rojitos y vamos a hacerlo aquí así un poco natural aún sin echarle tantas cosas no más puro chile limón y sal y hay un montón de un montón de chile y estaban en la planta ahorita todavía que van a estar más sabrosos ahí está y ahora sí vamos a molerlos y el camarón lo que voy a hacer es pelarlo así contra de cabeza en qué bonito color tiene aparece de juguete se me viene chiquita la mano aquí así nomás este como para un platillo si va a estar buena aquí y es todo lo que vamos a hacer y queda listo para la cortamos con pescadito a comernos parquitos tengo ahí pero por lo pronto voy a hacer el limón aquí al medio aquí y medio acá al camarón así que corte poquito vamos a echarle aquí para hacer una salsita por lo que será acá a la salecita un poquito de sal así y ahora sí para el camarón relleno de citepín uff un gran aguachilera que se impregne bien así se me está haciendo agua la boca y todavía no lo pruebo échale un poquito más limón más agarra bien picante y ahora sí llegó la hora de probarlo para que quiero cruzar está bien sabroso ya pueden imaginar bien picoso pero bien sabroso así se me antojaba del otro día está cayendo mira aquí también tiene carnita y hay que echarle más chirito esto tiene carne los camarones grandes tienen mucha carne en la cabeza pero quito las patitas y todo esto es carnitera solamente esto va a cocinar bueno tal vez sí déjamelo prueba para asegurar ya está bien lavadita toda esta carne si lo descabeza se desperdicia y que me echarle chirito nomás qué le puedo decir está fresquecito el camarón y ahí no le tiro nada sabe como la parte de la cabeza una semilla amigos pues así nos vamos a despedir de este pequeño video disfrutando un camarón gigante con sal, limón y chile nomás sencillito hay que vámonos